Bueno, mi charla se va a tratar sobre un poco el abordaje de los problemas de negar los beneficios de la vacunación. Las vacunas son un invento enorme de la salud pública que nos ha permitido erradicar un montón de enfermedades que eran horribles, que, bueno, mataban millones de personas a principios del siglo XX y que ahora directamente no existen. Y bueno, todo gracias a la implementación de las vacunas. Sin embargo, hay ciertos grupos en la población que niegan estos beneficios y que de alguna manera están poniendo en peligro esta protección. Y por ahí la población general está informada sobre estos beneficios y esta obligación que tenemos todos los habitantes de una determinada sociedad de aplicarnos la vacuna. Más que un derecho, es una obligación y un deber como ciudadano hacerlo. Esto se trata no solamente de las vacunas, sino para generar una sociedad más pensante, menos manipulable, donde uno pueda aplicar ese tipo de pensamiento en un montón de facetas de la vida y ser menos crédulo, básicamente. La provincia de Córdoba, ¿ustedes tienen estudios sobre este tema relacionado a la duda, digamos, de la población ante vacunarse o no vacunarse? No hay estudios hechos, pero sí hay un gran conocimiento sobre este grupo de negadores de la vacunación, especialmente en los hospitales o centros de salud que trabajan con niños, donde es muy frecuente que caigan los padres, le digan, doctor, yo no quiero vacunar a mis hijos, y por ahí los pediatras o algunos médicos no están tan informados sobre esta situación de la negación de la vacuna. Entonces, bueno, le hago el, le firmo la libreta de salud y pasa. Hay muchos médicos que hoy en día conocían esta problemática, se ponen más firmes, pero hay un cierto porcentaje que no y que son los que tienen firmada la libreta de salud a pesar de no estar vacunados. ¡Gracias!